¿Cuál es el menú para la fiesta? Y teniendo en cuenta la poca plata que hay, gran cosa no se puede hacer, pero siempre hay un pedacito de carne, una costilla, dos pollos para comer entre las familias, más o menos somos 10, así que calculamos 4 kilos de carne, 5 kilos de carne más o menos y dos pollos y entre ensalada y sopa paraguaya, chipaguazú y eso, hacemos ya la Navidad. ¿Qué tipo de ensalada va? Uff, no sé qué tiene planeado mi mamá, pero supongo que algo de papa, arroz, ensaladas verdes, cosas así. ¿Y te toca cocinar algo? Yo hago el asado, así que acertaste. Sí, como el tradicional, el asadito. El asadito va acompañado de qué otro menú? Una ensalada, una ensalada rusa, una ensalada como es lechuga, una ensaladita. ¿Usted se encarga de la ensalada? ¿Quién hace el asado? El asado y mi hijo por ahí. ¿Cómo será el festejo de este año con los protocolos? No más, no vamos a estar todos, porque en casa por lo menos vamos a estar entre 6 y 7 nada más. No vamos a hacer mucho, porque no van a venir todos mis hijos, todos mis nietos, porque está medio feita la casada para viajar. Sí, lo de siempre, qué sé yo. Vite el tané, no sé, pollo relleno. Venía a buscar un pollo, pero acá es todo un trámite que hay que hacer para poder entrar, así que ya estoy echando para California. ¿Y el tradicional asado, no? No, nosotros no comemos asado. El asado es para el domingo, la navidad es un menú diferente. Comida fría nomás y después, bueno, un asadito o algo, más con la familia. ¿Cuáles son las comidas frías? Sería un micheltonet, un arrollado de pollo, un matambre, eso sería una ensalada, eso sería la comida fría para las noches de mañana, digamos. Asado una oveja entera en la parrilla, así, así tiene que ser, pues. ¿Acompañado de qué? De un trago largo, corto, todo lo que pueda. ¿Alguna ensalada o algo así? Todo lo tiene que tener ahí, pues. Esa es, esta ensalada de, ¿cómo es? Rusa, qué sé yo, de todo, un poco. ¿Con quién tiene pensado pasar la fiesta con un grupo reducido de personas? No, con mi hermana, entre mi sobrino, sobrina y mi cuñado, así todo, tranquilo, pa. ¿Tratando de que sean pocos o siempre se festeja así? Sí, un poco nomás, entre medio familiar nomás nosotros vamos a pasar. Eso es todo. Todavía no tenemos nada calculado para el menú, pero vamos a ver qué surge. ¿Algún asadito por ahí? Sí, lo más seguro es un asadito, sopa paraguaya, tarta de choclo. A usted le toca por ahí, estoy viendo, cuidar a su bebé. Me imagino que a otro le va a tocar cocinar. Y sí, más vale, nos vamos a tener que turnar, así que no hay de otro. ¿Cuál es su receta, cuál es lo que usted mejor cocina? Tarta de choclo y la sopa paraguaya, obviamente. ¿Cómo va a pasar la fiesta con un grupo reducido de personas, me imagino? Y yo y mis hijos, eso nomás, serían cinco, entre cinco estamos. ¿Suelen pasar así o es para respetar el protocolo? Más que todo, para respetar el protocolo. Y bueno, tengo familias, pero están lejos. Y por esta fiesta también. Muchas gracias, muy amable.